Hola, mi nombre es Janet Covain y vengo de Phoenix, Arizona. Y trabajo como agente de bienes raíces. Tengo novio, no voy a decir sus redes sociales porque está muy guapo. Está divino mi novio. Como dicen por ahí, soy un paquete completo. Así que aquí estoy, aprovechenme. Cada vez que me despierto, bendigo a Dios por darme vida. Porque tengo buen trabajo y nunca me falta la comida. Con varios años que he abandonado, comenzamos desde abajo. Yo no la siembro, yo no la vendo. Yo soy quien la está pa' abajo. En la tierra no había movida, tuve que hacer otra salida. Y tomé un avión y que me desuelté, pero las droncas nunca se iban. Me aprendieron los policías. Te tiro un palazo porque vienes bien sexy, ¿eh? ¡Yaneth! ¡Yaneth, Yaneth! Ni me digan, ya sé, la regué. ¿Por qué? ¿En dónde crees que la regaste, Yaneth? Yo pienso que... En venir. Pues no entré a tiempo. ¡Pepe! Yo pienso que no entré a tiempo en la pista y luego ya como que me revolví. Pues ya ni modo. Y te enredaste. Pero yo quisiera preguntarle a las mangas de Valeru, ¿qué opines de Valeru? ¡Pepe! ¡Pepe! Mira, mami, yo te voy a decir una cosa. Si tienes algo, tienes un angelón. Me falta la voz. Tengo preguntas, tengo preguntas. Hashtag preguntas perronas. All right. ¿Cuántos tatuajes tiene tu novio, Yaneth? Ay, no, pues no sé exactos, unos cinco, por ahí nunca se los he contado. No se los has contado. No, yo tengo cuatro. Oye, pero el tatuaje de ancla no es como así de la cárcel, así derecho. No, no es de la cárcel. El de la Virgen de Guadalupe, Santa Muerte y ese, cárcel. ¿Alguna vez te metiste en problemas con la ley? No, bueno, no, no, no tanto. ¿Te acordás de tener algo ahí, algo ahí? Ya cuéntalo, ya cuéntalo. Lo que pasa es que a los 18 años fui a un aguaje, que es donde venden cerveza, después de las dos. Y pues me agarró una policía y con mi amiga, y era mujer, y pues mi papá es policía, pero a mí me dio mucha vergüenza llamarle, y pues hasta estaba adentro, y pues ahí dormí, ni modo, ya que mi mamá me llevó una cobija y así. Flaco, ¿algún consejo que le quieras dar a Yaneth? No, tiene mucho carisma, es muy linda. Pero en la cuestión vocal, pues sí, ¿no? Hay que ensayar un poquito más, hay que echarle muchas ganas, y seguramente vas a lograr ser algo en esta vida hablando de música. Ay, muchas gracias. Lo que quiso decir el flaco es que en la vida te va a ir bien, en el concurso no creo, ¿verdad? Pero en la vida te va a ir bien. Yaneth, vámonos mejor antes de que... Bueno, pues... Vámonos, vámonos, Yaneth. ¡Vámonos, Yaneth!